Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Aunque muchos afirmaban que el lateral estadounidense Dest estaba fichado por el Bayern, yo seguía insistiendo que Dest va a ser el próximo lateral derecho del Barcelona. Pues bien, Chess oficial va a firmar esta misma semana por el Barcelona durante las cinco próximas campañas y el Barça va a pagar por él 20 millones más 5 en variables. Es un lateral extraordinario, aparte de su juventud, tan solo 19 anitos, pues tiene todo, muy rápido, muy técnico, tiene gol, es un buen asistente y lo más bueno de todo es que puede jugar en los dos laterales, en el lateral derecho y también en el lateral izquierdo a pierna cambiada. Y esto es un mensaje para Jordi Alba. Si Jordi Alba no da el nivel esperado esta temporada, puede acabar jugando en el lateral izquierdo. Aunque yo sinceramente pienso que con Ronald Koeman, y sobre todo entrenando doble sesión, aunque después de tres años el Barcelona no entrenaba en doble sesión, pues esta temporada ya lo están haciendo, pues yo sinceramente deseo que Jordi Alba esté a su nivel y que sea esta temporada la mejor temporada de Alba. Y como es lógico, pues que Jordi Alba sea el lateral izquierdo titular del Barcelona y Serguinio Test, el lateral titular derecho del club Blaugrana. Repito, va a firmar por cinco temporadas y lo va a hacer esta misma semana. Sin duda es una gran noticia. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.